Bueno, sí, nosotros tratamos de tener opciones para todo tipo de mujeres. Manejamos tallas desde la 2 hasta la 24. O sea que te damos opciones para todo tipo de cuerpos. No por ser más flaca o más gordita, no mereces un vestido de baño bonito, que sea molde a ti y que esté a la moda, por supuesto. ¿Qué es lo que buscan las mujeres realmente a la hora de comprar un vestido de baño? Estar cómoda. Exacto. Estar cómoda en temas de vestido de baño, acuérdate que eso es una prenda que es sumamente difícil, es como que estuvieras en ropa interior en la calle, ¿sí? Más o menos lo mismo, entonces tú tratas de que sea como que lo más cómodo, que sea el traje de baño que más se ajuste a tu figura. Y todas tenemos inseguridades, no creas. La mujer que tú ves en la playa todas están inseguras y lo bueno es que tienes diferentes opciones, diferentes cortes y, por ejemplo, en las tallas más grandes sé que tienes esta tecnología de Tommy Control que es difícil de obtener. ¿Qué es eso de Tommy Control? Bueno, Tommy Control es control de abdomen. Los vestidos, hoy en día los vestidos de baño están súper diseñados por, o sea, les ponen una construcción excelente. Entonces tienes el que te levanta el busto, el que te recoge el estómago, el que te asientúa la cadera. Si tienes las cicatrices, ¿cómo se llama? Las estrellas en el estómago después del embarazo. Entonces tienes el que te tapa nada más la barriguita o tienes el high waist, que es el corte alto. Entonces tienes un montón de opciones. Súper de moda eso. Súper de moda. He visto unos que son así como gruesos aquí, que si de repente, bueno, tienes un, ¿sabes? Un rollito de esos que odiamos nosotras las mujeres. Bueno, tienes un vestido de baño que te puede tapar, que te puede cubrir y no tienes que andar como un talibán, como un pareo, como un pareo en la playa, ¿no? Lo que me ha encantado de la tienda es que tiene múltiples detalles. O sea, tú puedes salir hasta con las pulseritas, con todo el go, la cosita. Yo lo sigo en las redes sociales, Marile. Like.